¿Cómo podemos prepararnos en la novena intercontinental guadalupana para celebrar estos 500 años del acontecimiento guadalupano en 2031? Agradeciendo a Dios por la presencia de María de Guadalupe entre nosotros, conociendo, profundizando y amando más su mensaje. Imitando las actitudes tanto de la Virgen de Guadalupe como de San Juan Diego. Compartiendo lo que ha hecho nuestra Madre de Guadalupe en nuestra vida y hablando de ella a quien todavía no la conoce. Y por supuesto, pidiendo en este tiempo una gracia especial para ti, para tu familia, para la comunidad y para el mundo entero. Madre de Guadalupe Madre de Guadalupe Gracias.